Bienvenidas a su canal Creaciones Mágicas de Crochet. Yo soy Edith y te doy la bienvenida a este nuevo video en donde estaremos realizando esta hermosa diadema entrelazada. Así que si te interesa saber cómo realizarla, te invito a que te quedes de principio a fin en este video para que no te pierdas ningún detalle. Pero antes de ir al paso a paso, yo quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives esa campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Los materiales que estaré utilizando para este proyecto son, estoy utilizando este hilo que es más bien delgadito. Este hilo es un hilo acrílico de esta marca. Yo este lo conseguí en Walmart. Si les interesa aquí en la descripción del video, les voy a estar dejando el enlace para que lo consigan. Yo lo voy a estar tejiendo con un ganchillo de 3.5 milímetros. Vamos a utilizar unas tijeras, una liga para el cabello, una aguja lanera y una cinta métrica para poder medir el contorno de la cabeza de la persona a la que le vamos a hacer la diadema. Comenzamos. Comenzamos con un nudo corredizo. Vamos a tomar nuestro hilo, le damos la vuelta, introducimos ganchillo por el centro y traemos hebra. Vamos a apretar un poquito y vamos a comenzar a levantar cadenitas al aire. En este caso yo voy a estar haciendo 100 cadenitas. Aquí yo estoy terminando mis 100 cadenitas. En este caso porque es para mí la diadema y yo necesito alcanzar 54 centímetros porque vamos a recordar que el número de cadenitas lo va a determinar el contorno de la cabeza de la persona a la que le estamos tejiendo. Entonces aquí 54 centímetros es lo que yo tenía que alcanzar y justo me da en las 100 cadenitas. Entonces aquí lo que vamos a hacer es levantar 2 cadenitas solamente para dar la altura. Y en la cadena número 100 ahí voy a dar una lazada y voy a introducir mi ganchillo ahí en esa tercera cadenita de arriba para abajo y voy a sacar mi abuja por las 3 cadenitas que me quedaron en el ganchillo. Lazo y en el siguiente punto voy a hacer lo mismo. Introduzco y saco por las 3 cadenitas. Esta diadema la vamos a estar trabajando toda en puntos medios altos. Y esta es la manera en como hago estos puntos medios altos. Lazo, introduzco en mi cadena base y saco por las 3 cadenitas. Lazo, introduzco en mi cadena base y saco por las 3 cadenitas. Y así me voy a ir hasta el final de mi vuelta trabajando en puntos medios altos. Bien, termino mi primera vuelta. Para la segunda vuelta voy a levantar una cadenita y dos cadenitas. Voy a girar mi tejido y básicamente toda la diadema la vamos a estar trabajando en puntos medios altos. Solamente que ya en la segunda y en las otras vueltas consecutivas vamos a hacer una pequeña variación. Vamos a tomar hebra, vamos a buscar la hebrita que queda atrás y esa es la que vamos a ir tomando. Sí, entonces vamos a hacer nuestro medio punto alto solamente tomando la cadenita de atrás. Así, lazada, tomo cadenita de atrás de mi punto base y saco por las 3 cadenitas. Esto es lo que vamos a estar haciendo durante toda la vuelta. Sí, y vamos a hacer 2 y 3 vueltas más exactamente igual a esta. Así, vamos a tener un total de 4 vueltas y regreso. Aquí he terminado mi vuelta número 4. Vamos a dar inicio con la vuelta número 5. Voy a subir con 2 cadenitas, voy a girar mi tejido, lazada y comienzo a hacer mis puntos medios altos tomando cadenita de atrás. Voy a hacer 18 puntos medios altos tomando cadenita de atrás. Aquí voy a levantar 5 cadenitas al aire, 3, 4 y 5. Voy a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto punto, ahí es donde voy a continuar haciendo mis medios puntos altos. Y voy a hacer nuevamente la cantidad de 18. 18 y nuevamente 5 cadenitas al aire, 4 y 5. Vuelvo a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el sexto punto, ahí es donde voy a continuar haciendo mis medios puntos. Y esta es la secuencia que vamos a hacer por toda esta vuelta. Si, 18 puntos medios altos y 5 cadenitas al aire. Brincamos 5 puntos y en el sexto volvemos a comenzar con los 18 puntos medios altos. Seguimos tejiendo hasta el final de la vuelta. Ya que terminamos con nuestra vuelta de ojales, vamos a dar inicio con nuestra sexta vuelta. Dando 2 cadenitas al aire, girando el tejido y vamos a comenzar a tejer como lo hemos venido haciendo durante toda la diadema. La verdad, tomando la cadenita de atrás y haciendo puntos medios altos. Cuando yo llego aquí al espacio donde hice la cadenita, solamente voy a hacer medios puntos altos en cada una de las cadenitas que hice. En este caso serían 5 medios puntos, uno por cada punto base que tengo aquí. Y continúo de manera normal hasta terminar mi vuelta. Aquí estoy terminando mi sexta vuelta. Y lo que vamos a continuar a hacer es seguir tejiendo con nuestro punto medio alto, tomando la cadenita de atrás, por 3 vueltas más. Entonces vamos a terminar 3 vueltas más para terminar esta primera parte de nuestra diadema. Y mientras estamos tejiendo, quiero invitarte a que si es la primera vez que pasas por este canal, te suscribas. Es completamente gratis. Y pases a formar parte de esta comunidad crochetera. Por supuesto, también quiero agradecerte por esos deditos arriba, que con eso apoyas al canal muchísimo. Me ayudas muchísimo a decirle al señor YouTube que estos videos sí son de tu interés. Bien, amigas, pues vamos a seguir tejiendo hasta terminar 3 vueltas más. Bien, aquí estoy ya terminando la última vuelta. Y aquí al terminar ya solamente vamos a cortar. Así que en total hemos hecho 9 vueltas, ¿sí? Serían 4 vueltas iniciales, la vuelta de este ojal y 4 vueltas arriba del ojal, ¿sí? Entonces es un total de 9 vueltas para nuestra primera pieza. Vamos a esconder todas estas lanitas que nos han quedado por aquí. Ya que tenemos lista nuestra primera pieza, lo que vamos a hacer es vamos a tejer otra pieza exactamente igual que la que acabamos de hacer, ¿sí? Vamos a tener dos tiras iguales. Y fíjense muy bien lo que vamos a hacer porque aquí es donde viene la magia. Si nos fijamos, en un extremo de la diadema nos queda más ancho el final, digamos, está el ojal y nos quedan más puntos de un lado que del otro. Sí, en la otra parte el ojal, está el ojal y nos quedan unos poquitos puntos. Bueno, pues aquí es muy importante lo que vamos a hacer. Bien, vamos a colocar la primera pieza con la parte más ancha hacia abajo. Y la segunda pieza la vamos a colocar al contrario, ¿sí? Vamos a colocar con la parte más angosta hacia abajo. La vamos a poner sobre la primera pieza, ¿sí? La vamos a poner encima. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a tomar nuestra primera pieza, doblamos por la mitad y vamos a introducirlo por el primer ojal que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a ponerlo aquí a la par y vamos a continuar con la parte que nos quedó arriba. Vamos a doblarla por la mitad y vamos a colocarla en el ojal que quedó aquí por debajo de la segunda pieza. Tomamos de esta manera, jalamos para que no se nos vaya a ir al momento de jalar la banda, ¿sí? Y la que nos quedó arriba vamos a hacer lo mismo, a doblarla por la mitad y que no se nos pase. Aquí nos van quedando los ojales aquí abajo. Entonces, aquí jalamos la tira de esta manera y nuevamente el que nos quedó arriba vamos a colocarlo en el siguiente ojal. Vamos a jalar. Y nuevamente esto es lo que vamos a estar repitiendo hasta llegar acá al final, ¿sí? Nada más importante que no se nos vayan a pasar los ojales, ¿sí? La que tenemos enfrente es la que siempre doblamos a la mitad y la introducimos en el ojal. La parte de enfrente doblamos por la mitad y la introducimos por el ojal, ¿sí? Podemos acomodar aquí un poquito, pero miren nada más qué bonita queda, qué bonita forma. Ya que tenemos lista nuestra diadema, ya que acomodamos muy bien, entonces ya solamente vamos a colocar la liga. La liga la vamos a colocar de esta manera. Vamos a tomar la liga y vamos a ponerla en medio de las dos partes. Con una aguja lanera y un poco de hilo vamos a empezar a correr, a coser, perdón, solamente la parte de atrás, ¿sí? La voy a introducir justo ahí donde inicia la vuelta y lo que voy a estar haciendo es metiendo y sacando mi aguja. Metiendo y sacando la aguja hasta que llegue aquí al final, ¿sí? Miren, voy a dejar un poquito aquí este hilo porque ahorita lo vamos a utilizar. Entonces, al salir al final... Bien, ya que terminé de pasar la aguja por la primera pieza, voy a voltear y voy a empezar a hacer lo mismo con la otra pieza, ¿sí? Y empiezo a meter y sacar. Llego al final de esta pieza también y aquí voy a cortar dejando un poco de hilo. Y lo que voy a hacer es voy a anudar las dos partes, los dos hilitos que me quedaron aquí, ¿sí? Plizando un poquito mis dos bandas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un par de nuditos. Y ya solamente con la aguja lanera vamos a esconder estas hebritas que nos quedaron. Así nos va a estar quedando. Y esto lo vamos a hacer del otro lado también. Y, amigas, así es como nos va a estar quedando por la parte de atrás y este es el resultado final de esta bonita diadema. Miren nada más, qué preciosidad. Amigas, espero que les haya gustado este proyecto que hemos realizado el día de hoy. Y si es así, por favor, no se vayan sin regalarme sus deditos arriba que con eso me ayudan muchísimo. Yo por lo pronto me estoy despidiendo y las estaré mirando en un próximo video. ¡Hasta la próxima!